En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo, Amén Oh Santa María, mi única reina Y después de Dios, mi verdadero consuelo en este mundo Tú eres el rocío celestial que dulcifica mis amarguras Tú eres la brillante luz que disipa las tinieblas que rodean a mi alma Tú eres la guía de mis pasos, la fuerza de mis debilidades El tesoro en mi pobreza, el bálsamo que cura mis heridas El consuelo que enjuga mis lágrimas Mi refugio en las miserias y la esperanza de mi salvación Oh María, ten piedad de mí Tú que eres la Madre de Dios que tanto nos amas Concédenos lo que te pedimos Tú que eres nuestra defensa y nuestra alegría Haz que nosotros seamos dignos de gozar contigo Esa bienaventuranza que gozas en el cielo Amén Lectura del profeta Isaías capítulo 40 A quién pueden compararme que me asemeje, dice el santo Alcen los ojos a lo alto y miren Quién creó aquello El que cuenta y despliega su ejército A cada uno lo llama por su nombre Tan grande es su poder, tan robusta es su fuerza Que no falta ninguno ¿Por qué anda hablando Jacob y diciendo a Israel Mi suerte está oculta al Señor Mi Dios ignora mi causa ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Señor es un Dios eterno Y creó los confines del orbe No se cansa, no se fatiga Es insondable su inteligencia Él da fuerza al cansado Acreciente el vigor del inválido Se cansan los muchachos Se fatigan los jóvenes Tropiezan y vacilan Pero los que esperan en el Señor Renuevan sus fuerzas Les nacen alas como a las águilas Corren sin cansarse Marchan sin fatigarse Palabra de Dios Te alabamos Señor Isaías hace una pregunta en este capítulo 40 Una pregunta en nombre de Dios Dirigida a todo el pueblo de Israel ¿Por qué andas hablando Israel Diciendo Mi suerte está oculta al Señor Mi Dios ignora mi causa Seguramente es una etapa difícil Espiritualmente del pueblo de Israel Es un pueblo que está murmurando contra Dios Es un pueblo que se siente olvidado de Dios Que se siente ignorado por Dios Pero Dios a través del profeta Le está diciendo al pueblo de Israel ¿Por qué dices eso? Mira el cielo ¿Quién lo creó? No fui yo Mira todo lo que existe Es la manifestación del poder de Dios Pero después de hablar de la manifestación del poder de Dios Le recuerda al pueblo de Israel Ese Dios que es eterno Ese Dios que lo creó todo Que creó los confines del orbe No se cansa ni se fatiga Dios no se cansa de amarnos Dios no se cansa de perdonarnos Nos lo ha dicho el Papa Francisco Hoy tenemos que recordar esa palabra Dios no se cansa Lo está diciendo el profeta Isaías En el capítulo 40 Es un Dios inteligente en extremo Insondablemente inteligente Y eso le permite conocernos Eso le permite amarnos totalmente Es más Es el Dios Que no solamente tiene la fuerza para él Sino que la comparte con nosotros Con los que confiamos en él Lo dice el profeta Él da fuerza al cansado Acreciente el vigor del inválido Si alguien tiene problemas dentro de la familia Y está cansado Lea esta palabra Después de recordar el gran poder que Dios tiene Hay una promesa para cada uno de nosotros Si confiamos en él Él no se cansa Él da fuerza al cansado Se cansan los muchachos Y es normal porque somos frágiles Se fatigan los jóvenes Tropiezan y vacilan Y es normal porque somos humanos En las distintas edades Y los jóvenes que son los más robustos También se cansan Pero Dios no se cansa Además Los que esperan en el Señor Se renuevan en sus fuerzas Es una bonita forma de decir Que Dios está renovando nuestra vida permanentemente Les nacen alas como a las águilas Y de esa manera pueden correr sin cansarse Marchar sin fatigarse Seguir la misión que Dios nos ha confiado Sin decir Me cansé de estar casado Me cansé de ser sacerdote Me cansé de ser católico Ese cansancio no puede existir En los que ponemos la confianza en el Señor Y si el Señor quiere renovarnos en este tiempo de adviento Permitámosle que haga su obra En cada uno de nosotros Que nos quite los cansancios familiares Que nos quite los cansancios vocacionales Que nos quite los cansancios profesionales Que nos haga sentir el reposo El descanso en Él Para que nosotros podamos servirle a Él Y seguirlo con todo el corazón Pero se necesita Que nosotros esperemos Y pongamos la confianza en Él Para que se nos vaya todo cansancio Diríamos Si hay una persona que está fatigada Que está cansada Que quiere tirarse en el camino Que quiere dejarlo todo Que quiere quedarse quieto Que no tiene motivación Que no tiene fuerza para avanzar Debe leer este texto Le está faltando Poner su esperanza en el Señor Y cuando alguien pone la esperanza en el Señor Se renueva en sus fuerzas Salmo 103 Bendice alma mía al Señor Y todo misera su santo nombre Bendice alma mía al Señor Y no olvides sus beneficios Él perdona todas tus culpas Y cura todas tus enfermedades Él rescata tu vida de la fosa Y te colma de gracia y de ternura El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira Rico en clemencia No nos trata como merecen nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 11 En aquel tiempo exclamó Jesús Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Carguen con mi yugo Y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán su descanso Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este es uno de los pasajes más bellos Más útiles En el camino de la vida De hombres y mujeres Está en San Mateo Capítulo 11 Versículo 28 al 30 Son solamente tres versículos 28 al 30 Del capítulo 11 De San Mateo Pero allí encontramos La palabra del Señor viva Una invitación del Señor Vengan a mí Qué hermosa manera De invitarnos el Señor A estar con Él Y a recibir El descanso que necesitamos En nuestra vida Vengan a mí Y dice Vengan con todos los cansancios Con todos los agobios Con todas las preocupaciones Incluso con todos los cansancios Que produce en nuestra vida El pecado Porque no solamente Nos cansamos físicamente Nos podemos cansar espiritualmente Nos cansamos de luchar Para salir De una situación esclavizante De nuestra vida Y no logramos Nos sentimos agobiados Nos desanimamos Se nos caen los brazos Se nos cae el ánimo Pero el Señor Nos está diciendo Vengan a mí Yo quiero consolarlos Yo quiero aliviarlos Es el mismo Jesús El que nos está invitando Cuando yo leo este texto Me imagino a Jesús Con los brazos abiertos Me lo imagino Con una sonrisa En su rostro Me lo imagino Con una mirada transparente Con una mirada de esperanza Vengan Vengan a mí Que yo los aliviaré Y nos está diciendo Carguen con mi yugo Aprendan de mí Es que aprendiendo del Señor Nosotros somos capaces De llevar el yugo De nuestra vida Aprendiendo del Señor Nos volvemos humildes Aprendiendo del Señor Nos volvemos puro de corazón Aprendiendo del Señor Nos volvemos Trabajadores de la paz Y así encontraremos El verdadero descanso Hoy queremos aprender del Señor Hoy queremos ir donde el Señor Para estar con Él Para aprender su vida Para que el proyecto de vida de Jesús Se convierta en proyecto de vida De hombres y mujeres De niños y de jóvenes De profesionales y de campesinos Todos queremos en este tiempo de Adviento Ir también con los brazos abiertos Al encuentro del Señor Porque en Él encontramos Todo nuestro consuelo Cuando usted haga una oración En su casa Con una velita encendida Recuerde que el Señor Lo está invitando Para que esté con Él Para sentir el alivio de su vida El alivio que necesita su familia Vaya con toda su vida A estar con su Santísima Madre La Virgen María Y con ella Y con Él Encontraremos El descanso La luz La bendición Y el reposo Que necesita nuestra vida Cantémosle al Señor Nuestro gozo Porque ha tenido en cuenta Toda la humanidad En la Santísima Virgen María Llenémonos de alegría Y de gratitud Por María nuestra Madre Que el Señor nos bendiga Y acompañe En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén